No, por eso me hace simio Claro Más respeto No sé cómo funciona esto Sé que estoy sacando, pero no entiendo el resto Es una ciencia muy grande lo que hay que hacer ahí, jefa No entienden Mamá, no entienden De verdad, ahí sí que necesitas hacer gen ¿Qué estás haciendo? ¿Posiste más la maquina? La cuestión La pusiste al revés ¿Le pusiste en la entrada y la salida? ¡Uy, no te alcanzas a agarrar! ¡Da la vuelta, Fede! No, no No estoy para explotar ¡Ay, tiraron electricidad para hierro! Vamos, fíjate rápido A la ruptura La luz igual ya está como apretándose No, no hay que eres cagado En un momento cuando quédis eso lo voy a apagar todas las luces ¡Ustito! Pero ahí el Fede lo puso bien Llevo, pero creo que te pide agua también Como... No, acá Ay, le llega a luces Ah, ¿qué es eso? Ah... Tienes que mover el poste mal Tienes dos entradas de petróleo y te saca tres weas diferentes Tienes que tener las tres salidas, ¿puedo ya ver? Puedes ponerle un poste chico al lado No, pero es que los chicos no funcionan No, no puedo ponerle un chico Tiene que ser el grande que le sacó ¿Tienes que ponerle un ladito? ¿En serio? ¿Con ese funciona? Sí ¡Ve, ahí está! Ya te tienes que ver ¿Qué petróleo quieres hacer? Ya está marcado en el mapa ¿Puedo estar chiqueando, güey? Eh... ¿Seguro? ¿Seguro? No tenía ahí... No tenía ahí level de Resorts Ah, puede ser Resorts Resonanz 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 808 Resonanz Ah, todo esto lo caro, ¿dónde cortaste el juego? En un sitio que se llama NicoVlog Aguanta NicoVlog Ah, no, si lo conozco, si conozco esa página ¿Dónde está la bandera, güey? Mira, ahí está ¿Dónde está la bandera, güey? Ay, Dios No, estoy ahí arriba No, no, estoy puro guayando mejor esto No, no, estoy puro guayando mejor esto De que dos tiren al mismo En esta etapa como que hay que subir mucho Hoy son arco daños Me da risas Con dos pos de pelea Con dos pos de pelea Ya es como extraño Ustedes están con 3 con el KOF Ah con 4 Con el KOF Con el Blast Blue Nadie es la placa Pero es que es el juego de KOF Tiene el Manolo también Pero se ha retirado No, no, no No hay otra Osea, igual nunca jugué KOF de verdad, pero Jajaja ¿Por dónde subí? Lo voy a instalar Estoy subiendo de a poco Pero igual está como Medio complicado subir Así Nate, lo logré Nate, lo logré Congrati Abrete paso hasta el piramidón Es super difícil subir Y tú cachai que te indica arriba, ¿cierto? Si Te indica arriba ahora Si contarte una mejor manera te sigo, así Yo creo que cuando... ¿Cómo se cambia la etapa? Que quizás sea yo, pero no sé Tienes que irte al lobby Al lobby público Y cambiar la opción Mira al lobby público Ah, si tengo un catedral Ah, si parece que tú vais como por buen camino No, debiste haber sacado la de veloz Sí, aquí es Bien, cuidado la falta Tapa la pista rápida No, si faltaba ese a ver Pero es que no sacais nada porque mira lo que te pide El chip Pero es que ya estamos sacando La cuestión posible Los otros ponéis A ver Cachais lo que, cachais que eso que se jugaste del Que no se pueden mantener tantos juegos de pelea Cuando me pasó lo del Dragon Ball Como que mi mente explotó No sabía como solucionar el problema Lo que pensaba decía como Como que pasa si Si me propongo como saber todos los juegos bien Voy a perder mucho tiempo Que si vos tienes que saber a que dedicarte Claro Uno no tiene todo el tiempo el mundo para hacerlo Pero que si podías mejorar tu juego fundamental Eso lo aplicais en todo Uno no se puede ir a Japón Y ademas te parecería alguien Que quería aprender mucho speedrun Pero no terminaba ninguno Todas las razones Así que mejor no Mejor dedícate a uno Pero es que quiero hacer una maratón No tengo que hacer faja vos para ganarle a todo Entonces va a hacer tu maratón Luchero Cache Wow Bats Oye después de hacer una entrevista en Tarreo Wow 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 Cachita no you La cachita no you Louise No 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 Covid-19 Me estas llamando Tarreo ¿Te queremos entrevistar? No, para una vez Yo haría una entrevista a Tarreo Si me apuro tirarle keke Oh, ya entendí, Neiss, ya entendí. Wow, ahora lo entiendo todo, Neiss. Solo que estaba cambiando mi arma. Ahora sí que se me expandió el... Tendrán muy poca para, pero no es mejor, weón. Los revolvers sí, aguante. Sí, weón, aguante los revolvers, weón. ¿Elevaste tu intelecto? Sí, estoy como en un plano astral ahora. ¿Es como lo que te dije en la tarde? De eso de jugar juegos de pelea con teclado y con troll. ¿Habes salido? ¡En serio! ¡En serio! Con teclado y con troll. ¿Es solo para geniosos, Alfredo? Definitivamente. ¿Qué maraco, weón? ¿Ahí? Ven, arreglo.